Dime cómo te encuentras, ahora que no estoy cerca Tus palabras no me pueden herir más Tomé mi rumbo y lo demás quedó atrás Estás triste y lo sé, pero búscate otra víctima Ya no seré esclavo de tu maltrato Hoy es un nuevo día, por ti no botaré una lágrima más Ya no volveré a ser aquel de quien te aprovechaste y tomaste por melodía Por ti no botaré una lágrima más Ya no volveré a ser aquel de quien te aprovechaste y tomaste por melodía Ya no seré esclavo de mentiras, de tus golpes de maltrato Hoy decido abandonarte y terminar con este trato Tus palabras no me hieren, ya todo ha cambiado Hoy tengo un nuevo rumbo y sufrimiento es pasado Hoy se seca mi lágrima, hoy paso en la página Me siento seguro que nada me lastima Ya no seré tu víctima, un juguete de tu uso Lo que un día fue amor, terminó como un abuso Nada, nada de eso funciona Hoy sigo mi camino, no derramo otras lágrimas Me siento seguro, sé que a mi lado estarás Dice que no te entre demoras Sé que a tu lado todo perfecciona Solo dime en qué momento a cualquier hora Seré siempre gente que sigue y te valora Dice que no te entre demoras Sé que a tu lado todo perfecciona Solo dime en qué momento a cualquier hora Seré siempre gente que sigue y te valora No, no más No, no más No, no más No, no más Hoy es un nuevo día Por ti no botaré una lágrima más Ya no volveré a ser aquel de quien te aprovechaste Y tomaste por melodía Por ti no botaré una lágrima más Ya no volveré a ser aquel de quien te aprovechaste Y tomaste por menos Hoy estoy mejor que ayer Me hiciste daño pero estoy de pie Pese a que sola no podía pero ven con él Alguien que me valore y no me tengo que esconder Lo que pasó entre tú y yo lo transformó a bien Y ya no tengo que sufrir Pues mi alegría no depende de ti Ahora mi mañana se ve más brillante Él quitó todo el dolor que a mi vida causaste Por ti no botaré una lágrima más Ya no volveré a ser aquel de quien te aprovechaste Y tomaste por melodía Por ti no botaré una lágrima más Ya no volveré a ser aquel de quien te aprovechaste Y tomaste por menos No, 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 no Disguay, disguay